Amigos de Pro y Contra, nos encontramos en Bangor, en Gales, con Jaffee Wilson para hablar de Iquitos, donde él ha estado mucho tiempo. Jaffee, Iquitos como tema de investigación y también tema que es recurrente en tu trabajo de escritor, ¿no? Sí, cierto. Sí, o sea, yo pasé unos cuatro meses en Iquitos en 2019 y salí directamente antes de la pandemia y luego hice un año entero viviendo en Iquitos en un barrio popular, ahí por Quiñones, que se llama Girasoles. Y con esta investigación quiero armar un estudio de lo que se llama el capitalismo canibal, o el capitalismo am, ¿cómo se dice? El canibalismo del capitalismo. Exacto, el capitalismo canibal, que es un nuevo fase del capitalismo. Ahora estamos entrando a la escala global, a un fase, me parece, apocalíptico del capitalismo. Ya no sabemos que estamos destrozando la naturaleza. Ya sabemos que hay desigualdades super grandes. Y el sistema sigue y el sistema sigue. Yo creo que si vamos a maciar las ideologías y las fantasías, nos damos cuenta que no vamos a salir de este sistema. Este sistema nos va a llevar al fin del mundo. No es que estamos ascendiendo. Estamos haciendo en términos de crecimiento y todo eso, pero en términos de colapso tecnológico, en términos de grandes incrementos de desigualdades, estamos creando. Y no va a cambiar la duda. Entonces, si estamos pensando en cuál es el futuro de este sistema, si estamos abandonando los viejos sueños de revoluciones socialistas y todo, ¿qué es una política, no sé, progresista dentro de un proceso de colapso? Entonces, estoy tomando Iquitos como un ejemplo, como la vanguardia de lo que es este sistema de capitalismo, Canibal, te explico un poco por qué. Sí. Ustedes saben que los orígenes de Iquitos están en el calcio, ¿no? Están en ese apocalipsis, ese nemesidio de los pueblos indígenas en ese momento. Eso, los mismos pueblos fueron acusados por ser canibales, ¿no? Pero cuando Casement hizo su estudio, su reporte sobre lo que estaba pasando ahí, él dijo algo interesante sobre los banqueros grandes en Londres. En Londres. Él dijo que ellos mismos son los verdaderos canibales, porque ellos están viviendo bien el sufrimiento o muerte de esos pueblos, ¿no? Entonces, el mismo capitalismo es canibalista en este sentido, es antropófaga. Y eso fue dicho hace 110 años, más o menos. Y sigue igual. Y ahí seguimos. Y se sigue desarrollando. Ustedes saben que ahora el sistema Iquitos es el centro, un nudo, de acumulación de varias economías inmiscitas. De oro, de cocaína, de tala. De tala ilegal. De tala ilegal, exacto. Trata de personas. Y de luego, todo eso es parte integrada del sistema globalizado. No, no es que es el grupo de Iquitos. Iquitos es un nodo, un nodo dentro de este proceso. Entonces, es interesante explorar el capitalismo canibal en una forma muy concreta en el desarrollo urbano de Iquitos. Ahora, si estamos pensando en la forma del Estado, en la forma política que está creciendo bajo este sistema económico, veamos que en Iquitos, como todos sabemos, es un sistema político totalmente mafioso, en lo cual todos los grandes proyectos de infraestructura, etc., sirven, al fin de cuentas, como una forma de que estos mismos redes mafiosas de acumulación de capital puedan aprovechar, extraer la riqueza del canon petrolero. Entonces, veamos como, en base de una economía de capitalismo canibal, tenemos una política de capitalismo canibal. En el momento de la pandemia, ustedes saben que Iquitos fue el lugar, la ciudad de todo el mundo, de acuerdo con varios estudios a nivel internacional, peor golpeado por ese primero o la duda. Fue en ese momento que veíamos las contradicciones del capitalismo canibal en su forma más cruda. Todas esas contradicciones económicas y políticas implicaron la caída del sistema y la muerte de muchas personas que no deberían haber muerto. ¿Y la investigación y el trabajo que estás haciendo frente a ese canibalismo del capitalismo, surge alguna alternativa? Buena pregunta. Yo siento que hay alternativas, pero no son las alternativas de la izquierda típica, de la izquierda ONGera, como se puede decir, ¿no? De fantasías de pueblos, comunidades indígenas viviendo en harmony de la naturaleza. Eso, eso, de mí, de mi contexto. Sí, tampoco existe, o sea, es una fantasía. Tampoco vamos a ver grandes revoluciones. O sea, el sistema es demasiado fuerte, me parece. Entonces hay que buscar las posibilidades, las esperanzas, si queremos utilizar esa palabra, en las prácticas cotidianas de la gente subalternada, de la base cotidiana, ¿no? Y hay mucho que existe, o sea, no es que no es posible o no, ya existe. Y existe justamente en una forma canibalista. Oscar Osvaldo Andrade, que es un brasilero de arte moderna, escribió un manifiesto en 1928, ¿por ahí? Que se llama Manifesto Antropófano, que fue un, y lo que habla es que es una como reivindicación de cómo los pueblos indígenas, los pueblos mestizos de América Latina, canibalizan todos los conocimientos, las artes, los conocimientos de Europa, del occidente, digamos, y lo como sintetizan. Síntesis, le sintetizan. Son con prácticas indígenas y van construyendo nuevas culturas, nuevas prácticas. Entonces es una, es una... Esa es la vía, digamos. Antropología, pero no es una vía, es que ya existe. Lo vemos con mucha claridad, mucha claridad. 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 En la Carnaval de Belén. O sea, yo andaba, yo estuve en la Carnaval de Belén en 2022, 23. Con ellos pasaba tres días tomando el masato y festejando. Viviendo con ellos. Sí. Y qué es la historia de este Carnaval. O sea, eso fue una forma de colonizar las creencias y las prácticas indígenas por la iglesia católica como un proceso, parte de ese mismo proceso de colonización. De colonización. De colonización. Origenes de capitalismo, canibal. Pero eso es, eso, este Carnaval ya ha roto con estos, estos tradiciones. O sea, ha llevado las tradiciones, pero ha roto con la iglesia. Y ahora es una fiesta loca, descaballada, pero de gente que no tienen cursos, pero que con lo poco que tienen, pero con lo poco que tienen, celebran, festejan, viven bien, ¿no? Entonces, y están canabilizando las prácticas, las tradiciones de Europa y están tomando control de la misma ciudad, cuyos orígenes son en el despojo de los pueblos indígenas, quienes ellos son los antipasados de la misma gente que ahora están habitando en lugares como Belén. Ellos están ocupando esta ciudad, dicen, esta es nuestra ciudad, estas son nuestras tradiciones, pero no en una forma indígena, romántica, para nada. En una forma carnavalista, en una forma loca, en una forma como de puro desgaste. Deslocar, desbordante. Y ahí, yo creo que, si vamos a, si el mundo va al diablo, pues que ponemos máscara de diablo y que pasamos bien, pues. Está bien. Ahora, hay la línea maestra de tu investigación que estás explicando, pero tú eres uno de los pocos periodistas que ha recorrido la carretera de Quito-Nauta, y en la carretera de Quito-Nauta se explica también la realidad amazónica, la realidad de Loretto, ¿no? Con sus viviendas abandonadas, con su puente, con la gente creciendo desproporcionadamente, ¿no? Sí, o sea, es fascinante. Yo hice una caminata, caminé desde de Aquitos hasta San Joaquín de Amagos. De Amagos. Sí, o sea, ahí en los primeros 15 kilómetros, como ustedes saben, se encuentran puras invasiones, ¿no? Y son invasiones que, la historia de las invasiones es una historia de luchas sociales que tiene algún tipo de legitimidad, pero como sabemos, ahora son controlados por mafias, ¿no? Exacto. Entonces, ese cambio es otro ejemplo de capitalismo canibal, que está comiendo, consumiendo sus propios como bases de existencia, ¿no? Porque el mismo estado corrupto está trabajando con estas mafias para despojar a los grandes propietarios. O sea, hay una locura. Una locura. O sea, todo está colapsando, no tiene lógica, ¿no? Dentro de la misma lógica capitalismo, no tiene lógica. Pero, al mismo tiempo, dentro de eso, porque yo estaba participando también en algunas luchas de la gente de ahí, y aunque son explotados por los, engañados por las mafias que les llevan a estos lugares, al fin de cuentas, en muchos casos, ellos logran votar a las mafias y luchar contra la policía y sostenerse en esos lugares. Yo participaba, por ejemplo, en una lucha, en un pueblo que se llama Villacruz, y ese pueblo puede tener, o sea, que tiene una historia mafiosa de cómo al principio los líderes podrían tomar control de ese territorio, pero ahora no es así. O sea, ahora son gente pobre, humilde, que están luchando por su derecho de estar ahí. Y cuando el gran cliente mandaba una policía corrupta para sacarlas con bala y todo, ellas resistieron y lograron quedarse en ese lugar, ¿no? Entonces, eso también es un ejemplo de una resistencia donde no estamos hablando de grandes sueños, de cómo podría ser un futuro diferente. Estamos mirando con claridad las prácticas cotidianas de la gente despojada, y como ellos mismos están encontrando formas de no solo resistir, pero también de vivir bien y disfrutar la vida. Entonces, ¿para cuándo el libro? Varios años, porque estoy acá, dando clases, yo soy docente investigador, pero docente en la universidad, acá. Pero estando acá, piensas en Iquitos. Todos los días, por supuesto, porque... ¿Qué te enamoró de Iquitos? ¿Qué te llevó a querer a Iquitos? ¿Cómo lo expresas en tus escritos y cómo tienes esa referencia? ¿Qué? Todo ese espíritu de la gente que estoy hablando, tanto en Belén como lugares como Villacruz, gente que tienen historias de despojos, de genocidios y todo, pero... No pierden la alegría, ¿no? Y siguen bajo condiciones súper complicadas y viven horrores como la pandemia y todo, y no pierden la alegría. Para mí, yo viví, como te digo, viví en un barrio popular, con mi esposa, con mi pequeña Ica, de dos, tres años, todo un año, y te lo juro que en todos los lugares que he vivido en el mundo, en ningún otro lugar he encontrado tanto cariño y tanta buena. Sinceramente. ¿Sí? O sea, para mí, Iquitos es el mejor ciudadano. Perfecto. Entonces, desde acá, desde Bangor, en Inglaterra, en Gales, un saludo para todos los Iquiteños que nos están viendo. Exacto. Que esperamos el libro, los años que dure la escritura, pero que esperamos con gracias un trabajo de un investigador, investigador externo, pero que ama mucho la tierra, ¿no? Así es. Un saludo a todos. Gracias. Muy amable, Jafi.